La Universidad de Santiago es la única universidad chilena que ha sido fundadora de la UGM, y que por lo tanto está participando desde hace 25 años. La verdad es que la UGM es la única que nos da a nosotros ciertos elementos bajo los cuales podíamos ser, por ejemplo, movilidad estudiantil, movilidad de profesores, comités académicos de discusión sobre diferencias temáticas, y además la posibilidad de ajustar dos veces al año para poder integrar esto y ver cómo van avanzando sus comités. La Universidad de Santiago de Chile fue la primera universidad chilena incorporada a la asociación, y la impulsora de la incorporación de las dos últimas, tanto de la Universidad de Playa Ancha como de la Universidad de Chile. Por lo tanto, la labor pionera de la Universidad de Santiago de Chile ha sido central para que la educación superior pública chilena esté participando de esta importante red que la asociación de la Universidad de Santiago de Chile. Definitivamente son problemas comunes. La región entera está pasando una nueva etapa de conceptualización, de pensamiento, y eso yo creo que hace tremendamente oportuno toda posibilidad que tengamos de intercambio y de conocernos, de intercambiar la experiencia y buscar grandes soluciones en común. Hacer conversar a las universidades, sobre todo estatales, públicas, a nivel regional para asumir desafíos globales y ir atendiendo a las problemáticas internas de cada país, que yo creo que muchos las tenemos en esta región. La desigualdad, la segregación, la pobreza estructural, los derechos fundamentales, sobre todo en países como Chile, que es extremadamente neoliberal, que en eso tiene muy pocos avances. La desigualdad, la pobreza estructural, 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 la pobreza estructural. Gracias por ver el video.